Vamos a tener que ignorar el hecho de que mis vecinos llevan de fiesta como tres días. Pero pues ya no puedo esperarlos más. Soy un ser de bastante luz, pero pues este tipo de situaciones sacan... En serio, ¿uno qué hace en este tipo de situaciones? Obviamente traigo una cantidad bastante importante de corrector, porque pues... Debajo de todo esto, es un desastre. ¡Obvio! A veces ponen buenas canciones. Estoy a tres de pasarles mi cuenta de Spotify para ver si le varían un poquito a su música. Este... Actualización. Tal vez es medianoche del día siguiente y tengan todavía fiesta, pero ya pusieron a Luis Miguel. Así que... Mejoro. Pero mira, lo que voy a hacer es tomar esta paletita y relajarme. Ya pusieron reggaetón. Pues bueno. Mis tías regalaron esta cámara Polaroid a su consentida. Pero pues un pequeño problemita. No es muy práctica, que digamos. Obviamente esto, aunque se cierre, no cabe en mi bolsa. Y cuando la llevo a un evento especial, siempre se me olvida sacarla. Y pues obvio, siempre es mucho más práctico tomar fotos con el celular. Es mucho más bonito tener una de estas fotos. Así que me inventé la manera de imprimir estas fotos para que parezcan Polaroid. Y pues también le hice un marco DIY para que se vea bonito, como podemos ver aquí atrás. Y pues ya, vamos a empezar. Para el cuadro necesitaremos pintura en spray cobre, pinzas de madera, silicón caliente, cordón y pues el cuadro. Pues está muy fácil. Le di dos capas de pintura en aerosol a un cuadro que ya tenía. Pegué la cuerda por atrás del cuadro. Tres en total. Pero spoiler, al final las terminé clavando con tachuelas para que fuera más resistente. El siguiente paso es subir tus fotos previamente ya elegidas a tu aplicación para editar de confianza. En este caso yo voy a utilizar BiscoCam. De esta forma no solamente nos va a ayudar a la edición, sino también a tenerlas todas agrupadas en un lugar. El paso siguiente será elegir un mismo filtro para todas las fotografías para que juntas combinen y den el efecto. En este caso elegí A8 para todas. Después guardé todas las fotos a mi celular. Y desde la carpeta de la aplicación fue más fácil subirlas al drive. Desde ahorita se descargan en la computadora porque es más sencillo y de todos modos vamos a utilizarla para guardar las fotos en uno USB. Ahora un paso muy importante es buscar el marco Polaroid Perfecto. Para esto busqué en Google literal Polaroid Frame PNG y ahí te salen muchas opciones. Solo es de elegir tu preferido. No solo hay blanco, sino que también con diseños. Es importante que sea un archivo PNG para que se pueda poner sobre las fotos. Lo que sigue es ir a tu programa de preferencia. Puede ser Photoshop o en este caso como yo que utilicé Photoscape. Creé un archivo nuevo en blanco del tamaño en que se imprimen las fotografías. O sea de 6 por 9 pulgadas. Y coloqué dos veces el marco Polaroid para que a la hora de imprimir salgan dos fotos por impresión. Photoscape y Photoshop funcionan por capas. Así que en la capa de abajo del marco voy a ir colocando las imágenes. Y así voy guardando archivo por archivo y en total voy a tener 8. Que en su totalidad serán 16 fotos Polaroid. Después solo sigue ir a un kiosco en donde imprimen este tipo de fotos. Un consejo es llevar todas las fotografías en una USB y no mandarlas por Bluetooth. Porque se tarda mucho más. Ya con las fotos listas se recorta. Sin olvidar redondear las puntas para que se vea más real. Después acomodamos según el orden que más nos agrade. En este caso como imprimí también fotos en donde no salen personas. Las voy intercalando para que tengan armonía. Y por último paso se cuelgan las fotos según este orden con pinzas de madera en los cordones. Y ya eso es todo. Bye. Bueno. ¿Qué? No bajate nena. Ok. No sobró que come. Ok. Ya voy. Adiós. Ya me voy a comer. Bye.